¿Te gustaría tener una guitarra como esta? Una guitarra que, bueno, ya hemos hablado de ella, la guitarra pluma. Pues esta es la guitarra que vamos a realizar el concurso el día 4 de febrero. Lo único que tenéis que hacer es conectaros a YouTube y en el número de teléfono donde salga en ese directo en el que estaremos Abraham y yo, primero que llame a ese número de teléfono se llevará esta hermosura. Una guitarra valorada en 3.000 euros. Lo importante es suscribirse aquí al canal y las reglas dejo abajo de este vídeo. Venga, hasta luego y suerte.